Solamente quiero amarte y todo mi calor brindarte Te haré olvidar esas penas que te hacen mal Hay que dar el sentimiento y cada momento vivirlo Te haré olvidar esas penas que te hacen mal Con el amor se puede siempre pensar lo mejor Con el amor los sueños que te crees se van a cumplir Si tú lo deseas puedes volar Solo tienes que confiar mucho en ti Seguir puedes contar conmigo Te doy todo mi apoyo Si tú lo deseas puedes volar Si tú quieres ver el sol alcanzar y las estrellas tocar Digimon ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!